Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Diana Castillo, soy decoradora de DC Decora. Hoy les voy a enseñar cómo personalizar una letra en madera. Los invito a ver los materiales que vamos a utilizar. ¡Suscríbete al canal! entonces aquí tenemos una letra que viene en base blanca lo primero que vamos a hacer es pintarla como ya tenemos algunas pintadas vamos a utilizar nuestro pincel y nuestra pintura lo que vamos a hacer es pintarla únicamente por una cara las letras que estamos viendo que ya tenemos aquí pintadas esas tienen de dos a tres capas de pintura ustedes pueden aplicar las capas que crean convenientes para que tenga una mejor cobertura si quieren podemos pintar toda la letra o una sola cara todo depende de nuestro gusto en este caso vamos a pintar únicamente una cara nos da un efecto diferente así quedaría nuestra letra pintada con una primera cara vamos a dejar que se seque y vamos a tomar una letra de las que ya tenemos pintadas para enseñarles una forma de personalizar la letra con escarcha entonces tomamos el colbón y toda la cara la vamos a impregnar aquí lo ideal es con un pincel o bien sea con el dedo lo podemos hacer para que nos quede planito que no nos vaya a quedar con grudos asegurémonos de que quede bien cubierto de colbón con el fin de que no nos vayan a quedar vacíos sin escarcha tenemos nuestra escarcha y lo que vamos a hacer es cubrir toda la zona en donde aplicamos el pegante ¿por qué pintamos primero la letra? para que el fondo nos quede de acuerdo al tono que queremos en este caso azul porque vamos a utilizar escarcha azul podemos utilizar escarcha en algunas zonas podemos hacer puntitos, rayas en el caso de Mickey Mouse que son puntitos podemos pintar la base negra o roja y los puntitos en inversa mira que sencillo es hacer una letra personalizada en este caso escarchada vamos a dejar que se seque tenemos unos apliques previamente fabricados estos apliques son con una base en foam y una parte digital esta parte digital la podemos conseguir fácilmente en el mercado son apliques normales, temáticos o también los puedes fabricar en algún programa que puedas manejar este es un birrete también lo fabricamos en foaming es algo más sencillo de hacer utilizamos un cuadrado y luego utilizamos un listón que lo volvimos un círculo y así nos queda nuestro birrete podemos personalizar otra de nuestras letras en este caso que bautizo y nos queda de esta manera en este caso para grado utilizamos el birrete un aplique sencillo hace que nuestra decoración ya sea totalmente personalizada espero les haya gustado son unas letras que podemos utilizar para el cuarto de nuestros hijos para cualquier ambiente en nuestro hogar para una fiesta temática recuerden soy Diana Castillo de DC de Cora nuestras redes sociales aparecen en pantalla y espero verlos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!